Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano. Como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo y por supuesto tenemos repetidoras en Chile, con el Canal 3 de la Victoria en Mendoza, en Venezuela y también en Perú. Y vamos a comenzar el programa hablando de algo que va a ocurrir este próximo domingo, que es la esperada elección presidencial de Bolivia. Estamos ya en la recta final, ya la campaña ha sido cerrada. Esta semana va a ser de captación de los indecisos. Por supuesto que la ventaja que tiene el binomio del MAS y PSP, en el caso de Lucho Arce y también el vicepresidente David Choquehuanca, es una ventaja importante, pero todavía no alcanza para tener la posibilidad de triunfar en la primera vuelta, que es lo que hay que hacer frente a una dictadura como esta, mañosa, represora, provocadora. Y ahora, sobre todo, esta semana se han visto cosas increíbles. La señora Añez diciendo que se enorgullece de los asesinos del Che Guevara y condecorándolos y felicitándolos a los asesinos del Che. Se lo vio también al ministro de Gobierno Murillo diciendo que de ninguna manera va a volver el MAS al gobierno. Y que volvió a reiterar el tema de que compró armas en Estados Unidos y que con esas armas va a defender la democracia. Pero la campaña ha sido arrolladora por parte del MAS, la presencia dividida, en un territorio iba Lucho Arce, en la otra iba David Choquehuanca, pero las multitudes eran las mismas, se repetían los abrazos, las recepciones multitudinarias, las mujeres, los hombres, los niños, los ancianos, los indígenas, esa gente que ha hecho de la huilpala y de la pollera un emblema fundamental, están dispuestos a ganar esta elección, pero también están dispuestos a defender ese triunfo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. No creamos que el pueblo boliviano se va a quedar pasivo si esta mafia dictatorial intenta arrebatarles el triunfo. Y que lo sepa también el mundo a esto, porque esos observadores que van y todo, que no metan la pata con esto. Ya lo ha metido la OEA, ya fue cómplice de la OEA de la dictadura. Ahora, que los que van verifiquen que el triunfo le corresponde al MAS, porque hasta ahora las encuestas marcan eso. Si hay segunda vuelta, ya veremos lo que pasa, pero la victoria se va a defender, y lo dicen cada uno de los referentes de la lucha boliviana, se va a defender con uñas y dientes. Y ya sabemos lo que significa para el pueblo boliviano el levantamiento popular. O sea, el levantamiento popular es el del arma para cuidar esta victoria, que yo creo que va a ser realmente importante. Vamos a ver algunos videos que marcan las presentaciones, la campaña, los discursos, la multitud, tanto de Choquehuanca como de Lucho Arce. Y en este sentido, tener en cuenta que este domingo, resumen latinoamericano, va a estar conectada con otros medios para, a través de nuestra web, de nuestro Facebook, nuestro Instagram, estar informando de esta elección trascendental, no solamente para Bolivia, sino para toda América Latina. Vamos a los videos. Primero que nada, nosotros hemos visto cómo el pueblo liberalteño ha salido a las calles en medio de una pandemia porque había hambre, porque había hambre, porque no había dinero, no había ingresos, porque la derecha no piensa en los bolivianos, piensa en sus bolsillos. Porque ellos nunca han sentido hambre, nosotros sí sabemos lo que es sentir hambre. Y entonces, muchos de nuestros hermanos, desde aquí se los lleva para encarcelarlos, para enjuiciarlos. También, hemos visto, no solamente en Riberalta, sino en todo el país, caminamos con David, todo el país prácticamente, nos falta un departamento, no más que hay que coser. Y en la mirada, en las lágrimas del pueblo boliviano, hemos visto dolor. Hay dolor, hay hambre, hay discriminación, regresó la discriminación, regresó la prepotencia, el abuso de poder. Pues hermanos, hermanas, este 18 de octubre, le vamos a decir a la derecha que esto no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, hermanos. Lucho, lucho, lucho. Lucho, 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 lucho. Tenemos que resolver los problemas de la gente, del pueblo. No meternos a la cárcel, no enjuiciarnos, no encarcelarnos, no perseguirnos, no hacernos juicios. Hay que resolver los problemas. Y nosotros acá, evidentemente, hemos visto acá en Riberalta varias cosas que podemos hacer. La primera, hermanos, en la línea que vemos explicando al país que lo que queremos los bolivianos en nuestro programa es industrializarlo. De una vez por todas, industrializar el país, hermanos. Hermanos, votar por el hermano Luis es votar por nosotros mismos. No hay otra alternativa, hermanos. El hermano Luis quería estar con nosotros, pero está en los yungas, no hay tiempo, nos hemos dividido. Mañana va a estar en otro lugar, yo en otro lugar. Ya no alcanza el tiempo, hermanos. Muchas gracias, Janiu Armasip Kamati. El otro día nos hemos reunido con el comité cívico de Achacachi, con las juntas vecinales. Nos hemos reunido, hemos dicho, todos los proyectos que estaban comprometidos, vamos a cumplir, Gilanaca, Cuyacanaca. Chamancha, Umasuyo tiene que volver a brillar desde aquí, hermanos. Tienen que organizar a los potosinos desde aquí, hermanos. Vamos a ir a organizar. Tenemos que trabajar la unidad, pero primero tenemos que unirnos aquí, hermanos. Con ese coraje de la provincia, Umasuyos, con esa camasa de los ponchos rojos. Hermano comandante de los ponchos rojos, aquí nuestros hermanos diputados, senadores, nos estamos comprometiendo para trabajar por nuestro pueblo, hermanos. Allá, allá, aquí están nuestros psicopusiris, provincia de Umasuyos, juventud revolucionaria de provincia de Umasuyos, dice. Con los jóvenes, con las cuyacas, hermanos. Los descapacitados también están aquí de la provincia de Umasuyos. La federación, hermanos. La provincia, muñecas también, Tumpacer y Jutaf, que no son visita. Tumpacer y Jutaf, porque somos una sola familia, los aymaras. Hemos estado en Patacamay, hemos estado en varios lugares, hermanos, pero aquí hay una energía, hermanos. Aquí los del distrito 8, también del alto, quienes han luchado. Quienes han defendido nuestra democracia. Están aquí, hermanos. Ya estamos despertando. Esta es nuestra Constitución. Bien, hermanos, nuevamente nos estamos levantando. Los gremiales, también aquí nuestra diputada de los gremiales, igual una aymara, altopata, no paja, al jazir iraquígua. A los de Argentina, hermanos, un saludo a nuestros hermanos de la Argentina, a nuestros hermanos del Brasil, a nuestros hermanos que están en España, que están en Estado, ellos también se están movilizando. Nos estamos levantando en todas partes, nos estamos levantando en Potosí. Yo estaba en todos los lugares, hermanos, estábamos en Potosí, estábamos en Pando, estábamos en Beni, estábamos en Chuquisaca, en Oruro, en Cochabamba, en Santa Cruz. Hemos estado en todos los lugares y en todos estos lugares nos estamos levantando para el 18 de octubre recuperar nuestra democracia. Recuperar la estabilidad económica. Hermanos, un jalaya para la provincia de Humasuyos. Jalaya Chacachimarca. Jalaya Tupac Katari. Jalaya Bartolina Siza. Jalaya nuestro instrumento político. Jalaya nuestro proceso de cambio. Jalaya Nuestro Proceso de Cambio. Atip-Jap-Jañaniwa. Arus-Kip-Jap-Jañana-Kas-A-Kipu-Nira-Kis-Paua. Y voy a terminar con una trabalengua. Limachito-Jamachito-Jamachito-Jamachito-Jachatito. Jalaya, hermanos. Y continuamos en resumen latinoamericano después de ver esta euforia del MAS en Bolivia. y vamos a hablar de una actividad que se hizo aquí en el Parque Centenario en homenaje al aniversario de la caída en combate del Che Guevara y también al último Día de Libertad de los Pueblos Indígenas. Esto se realizó el 11 de octubre en el Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo un acto político-cultural organizado por el Frente Cultural Che Adelita. Allí estuvo la presencia de murales, de música. Estuvo nuestra compañera Paula Ferré, estuvo también Norman Brisky y varios actores y actrices del Frente Cultural Che Adelita. Homenajeando la lucha de Guevara, el legado de Guevara y también la fuerza y la potencia de los pueblos indígenas que nunca se han sometido y que han resistido durante años. años y siglos para lograr algunas victorias importantes. Lo de Bolivia es parte de eso también, lo que pasa en Ecuador, en Perú, en México con los zapatistas y con muchos movimientos indígenas mexicanos. El legado del Che también estuvo presente y decimos que está presente en la recuperación de tierras de garnisca aquí. Entonces, todo esto es parte de este homenaje que se hizo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver un video que hicimos allí, en ese lugar. Esta semana se recordó un nuevo aniversario de la caída del combate del comandante Ernesto Che Guevara y hoy es el 11 de octubre, último día de libertad para los pueblos originarios. Mañana empieza el día de la resistencia indígena. Y en la clarinada de los países nuevos, yo recibo de frente el impacto difuso de la canción de Marx y de Engels que Lenin ejecuta y entonan los pueblos. Gracias, Che Guevara. Gracias. A tu lado, serenos combatientes nos tendrás y cuando tu voz se alce a los cuatro vientos y diga reforma agraria, libertad, pan, justicia. Así, a tu lado, con idénticos acentos nos tendrás y cuando llegue al final de la jornada la sanitaria operación en contra del tirano. Así, a tu lado, aguardando la postre batalla nos tendrás. ¡Che! ¡Che! Argentino, cubano, africano, boliviano y si te hubiesen dejado, yo te saludo porque estás en pedazos, en nosotros, en ningún uno solo en los demás está nuestro espejo y si nos miramos, si nos miramos será muy fácil asumir el coraje que el Che, el Che, el Che nos ha inspirado. El Che nos enseñó el camino a cada uno de nosotros y Guernica nos va a enseñar a cada uno de nosotros que la lucha, que la lucha garpa, que con la lucha se puede que se va a poder en cada lugar donde estamos no solamente Guernica, en la plata, en la matanza con ese fascista que manda reprimir a todos y a cada uno de los compañeros y compañeras que están en asentamientos Guernica, el Che y nuestra lucha, ¿saben qué, compañeros? ¡Ven, se va, carajo! Y sueña con liberar la patria pagando al imperio la deuda contraída a sangre y fuego pero quedan rebeldes todavía no los frenan alambradas ni camiones hidrantes ni grupos albatros que se precien se llamen Perro Santillán en el norte o en el sur Moira Millán Capitanejos, Capitanejos nunca faltan por esas luchas, compañeros todavía la Pampa no tiene bueno, carajo para no ser de mí con dos pedazos para salvarme entre únicos e impares para guardarme lugar en su parnazo para hacerme un rinconcito en sus altares me vienen a convidar a arrepentirme me vienen a convidar que no ciega me vienen a convidar a indefinirme me vienen a convidar a tanta mierda yo no sé lo que es el destino caminando fui lo que fui hay a Dios que será divino yo me muero como viví yo me muero como viví yo me muero como viví bueno y ahora vamos a hacer un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano en Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop Móvil así transferimos pagamos chequeamos todo desde el celu bajate la aplicación sumate a Credit Cop Móvil Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos y ahora en resumen latinoamericano vamos a dar cabida a un tema de política internacional es una entrevista que hemos hecho con Adrián Lomlonjean él es referente de la Unión Cultural de Armenia en la Argentina y hablamos precisamente del conflicto durísimo que hay entre Armenia y Azerbaiyán disputando la República Independiente de Artsakh que le corresponde a Armenia de todo esto nos habló Adrián Lomlonjean vamos a escucharlo ¿qué está ocurriendo entre Armenia y Azerbaiyán? realmente sé que es un conflicto que viene de lejos sé que es un conflicto que ha traído ya mucho dolor al pueblo armenio y a todos los pueblos de la región pero contanos sintéticamente ¿qué es lo que está ocurriendo? Sí explicarlo breve Carlos vos te imaginas que es un montón de historia toda junta comprimida es difícil pero bueno es un conflicto heredado no sólo de la época soviética sino de antes de la época de los imperios y así se fue transmitiendo de década en década hasta que con la desintegración de la Unión Soviética cuando las 15 repúblicas federadas se independizan se separan unas de las otras digamos también Galapaz que era una región autónoma y que ya venía solicitando pasar en esa época en la época soviética ellos pretendían o lo habían aprobado era dejar de ser una región autónoma dependiente de Azerbaiyán para pasar a ser una región autónoma dependiente de Armenia era un cambio dentro de la Unión Soviética Galapaz lo pidió lo aprobó su soviet diputado popular Armenia lo aceptó y quedaba obviamente la resolución del gobierno central en ese momento se da la descomposición la desintegración y eso queda ahí las repúblicas se independizan y Galapaz también toma el derecho de independizarse de Azerbaiyán digamos de separarse y declararse una república independiente obviamente hubo una primera guerra a gran escala que fue para determinar o para lograr determinar que el movimiento de autodefensa de Galapaz lograra imponerse la retirada del ejército de Azerbaiyán se produjo por fuera de las fronteras de Galapaz y ese estatus quo se mantuvo luego hubo un cese de fuego no impuesto sino por la intermediación de Rusia porque ya digamos la autodefensa de Galapaz había dominado el territorio Azerbaiyán se había ido y bueno se logró un cese de fuego para empezar las negociaciones se mete el grupo de Minsk que es las potencias europeas entonces se forma Rusia Estados Unidos y Francia por Europa son los copresidentes y eso duró veintipico de años mantuvo el estatus quo hubo idas y venidas hubo escaramuzas pero nunca un enfrentamiento de estas características producido obviamente todo esto ya venían alertándolo principalmente las autoridades de Azerbaiyán y de Turquía desde hace meses que venían diciendo que las negociaciones no daban resultados para que el grupo Minsk si todo sigue igual ellos iban viendo de que había una situación de facto que se iba consolidando ya Garapag se estabilizó es decir se desarrolló tiene su propio presidente legislatura justicia es decir vive como vivimos cualquiera de nosotros ¿no? y bueno finalmente se dio lo que se daba y lo que nos imaginábamos pero bueno hoy ya la situación creo que se salió del cauce que todos creían que podía ser algún ataque como para hacer un llamado de atención de los Azerbaiyán y turcos para que le den más bolilla a ellos pero bueno nosotros veníamos hablando de que ya esta cuestión había dejado de ser un conflicto entre los residentes de Garapag y Azerbaiyán digamos una cuestión de autodeterminación y ya se estaba regionalizando porque bueno vos también bien sabes cómo es esa región del mundo donde hay un montón de conflictos latentes un montón de proyectos y están las principales potencias ahí dirimiendo fuerza ¿cuál es la actitud y qué opinión tenés de la actitud que está teniendo Rusia frente al conflicto? ¿la ven como ustedes desde yo obviamente se lo estoy preguntando a un descendiente de armenios y a un hombre que siente obviamente lo que está ocurriendo allí ¿cómo ves que está jugando Rusia en este conflicto? y Carlos yo creo que la posición sin justificar a Rusia creo que la posición es difícil primero porque es la potencia que está allí y además es fronteriza con Azerbaiyán Armenia es su aliada estratégica porque con el único país en el mundo que tiene un tratado de ese tipo es con Armenia donde dice que se agreden a Armenia es como si agredieran a Rusia las tropas rusas están cuidando la frontera entre Armenia y Turquía hay decenas de miles de soldados desde hace 30 años y además es mediador en el conflicto y en este caso la agredida no es Armenia sino que es Garapag es Altsak entonces lo que uno ve desde lejos es que por un lado Rusia está tratando de mediar para que cese el conflicto por el otro lado está tratando de neutralizar el rol de Turquía que con el aval de la OTAN está jugando demanda más en la región y por el otro lado obviamente está abasteciendo de armamentos a Armenia y a la autodefensa de Altsak porque si no sería imposible que a 10 días de un bombardeo permanente y constante con armas de todo tipo de parte de Aseriyan armas principalmente turcas israelíes y los F-16 de Estados Unidos es decir que la autodefensa de Altsak resista ¿por qué? porque tiene todo el armamento de Armenia que pasa a Altsak y además pensemos que Acerbayyan son 11 millones de habitantes Turquía son 80 además se calcula que ya han mandado a la zona más de 5.000 mercenarios y Armenia en total entre Armenia y Garapac son 2 millones y medio de habitantes imagínate la cantidad de militares que pueden tener y que si no estuviese Rusia en la frontera entre Armenia y Turquía serían miles de combatientes menos que Armenia podría mandar al frente de batalla entonces digamos la presencia de Rusia y del lado de Armenia es concreta y el otro actor que cada vez está tomando más influencia en favor de Armenia es Irán también fronterizo con Acerbayyan donde rápidamente Irán mandó a varias divisiones militares a la frontera con Acerbayyan pero en el lugar donde menos distancia hay con Garapac es decir que está muy cerca de Garapac y además ya derribaron dos drones a Acerbayyanos y un avión a Acerbayyano porque violan el territorio iraní y hoy acaba de decir el Ministerio de Defensa el Ministro de Defensa de Irán que si siguen cayendo proyectiles y cosas ellos van a intervenir directamente por último Adrián ¿cómo ha repercutido esto en la comunidad en la importantísima comunidad armenia de la Argentina bueno ahí me estás contando un poco el tema de la solidaridad pero ¿cómo está repercutiendo? porque supongo que muchos de ustedes tienen familiares conocidos amigos en Armenia así es Carlos con mucho dolor obviamente con mucho dolor pensar que acá en Buenos Aires además de la colectividad que ya existía que éramos los sobrevivientes o los descendientes los sobrevivientes del genocidio también se formó una nueva o la colectividad se agrandó con más de 10.000 armenios que vinieron después de la caída de la Unión Soviética del desmembramiento y eso sí la mayoría tienen sus familiares primos hermanos tíos y muchos de nosotros también y el dolor es muy grande acá nos organizamos hay marchas hay manifestaciones obviamente el pedido de paz y cese de fuego es coincidente en todas las instituciones cualquiera sea su color político su idea religiosa lo que sea y después la ayuda la solidaridad ya se están juntando por un lado se manda dinero para que las cosas se compren ahí obviamente es mucho más fácil y después sí ya hay cosas concretas que se está recolectando ahora empezó una campaña así que bueno es la manera de estar cerca y de decir no estamos solos pero además es recibir la solidaridad de un montón de argentinos argentinas ciudadanos de la argentina de cualquier nacionalidad descendencia que apoyan acompañan y lo que nosotros decimos siempre obviamente nosotros no alentamos ni nacionalismos ni llamados a la guerra ni militarismo sino que queremos la paz y bueno hacia eso va nuestra lucha hacia eso va nuestra lucha y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano y nos vemos